Bienvenidos a nuestro curso de React Native, aplicaciones nativas para iOS y Android. Este es un curso donde vamos a partir desde absoluto cero en conocimiento de React Native, pasando por TypeScript, React Native CLI y diferencias con Expo. El objetivo final es crear aplicaciones móviles, multiplataforma, elegantes, funcionales y desplegarlas en la App Store Connect y en la Google Play Console. Entre los temas principales es React Native CLI, TypeScript, diseños profesionales, diseños personalizados, temas light y dark, mapas, storage asíncrono, patrón de diseño, manejo de caché y autenticación. Pero esto es solo la punta del iceberg, como por ejemplo, uso de la cámara, galería de fotos, despliegues en las App Store, temas light y dark y temas personalizados. Lo integraremos con Docker, con otros componentes prefabricados como React Native Paper y Oikiden para que ustedes puedan implementarlo con otros tipos de componentes prefabricados. Interceptores, storage asíncrono como el storage nativo. Pasaremos por gestores de estado como Substance y Context API. Pasaremos por principios de arquitectura, adaptadores, casos de uso, tankstack query para manejo del caché, use query, use mutation, use infinite query, revalidación de JWTs y muchas otras cosas. Por esta y otras razones, se ha vuelto el curso más popular en español para aprender React Native y mejor calificado. Pero miremos un par de ejemplos de lo que haremos en el curso. El único riquecito real de este curso es tener conocimiento básico de React, ya que sabemos que React Native se basa en esta tecnología para poder hacer lo que hace. Ahora posiblemente te vas a preguntar quién soy yo. Mucho gusto, mi nombre es Fernando Herrera, soy full stack developer y profesor en línea. Actualmente cuento con más de medio millón de estudiantes y diferentes de mis cursos son considerados como bestseller en Udemy y detalles. Eso incluye el curso que están viendo de React Native. Por lo que sé que este curso te va a servir para aprender React Native junto de la mano a otro montón de estudiantes que también lo usan en su día a día. Así que no me queda más que decirte, bienvenido a nuestro curso de React Native, aplicaciones nativas para iOS y Android y nos vemos en el próximo video.